Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente por acá. Esta tarde me atrevo a acercarme a ustedes por este medio con la finalidad de que nos sentamos ocupados, nos comunicamos, ya que estamos en cuarentena, en toda la capital, ahora se suma a la quinta región y tenemos que ocupar nuestro tiempo, qué mejor conversando de lo que más nos gusta, que es la música y en este caso voy a hablarles brevemente de un disco que me gusta mucho, de la banda Anathema, el Alternativa 4, Muchos saben que Anathema es una banda de Liverpool, son ingleses, fundada en el 90 y es de la camada de bandas que empezaron con el Doom Metal, junto con Pariah Lodge, Mario Albrecht, etc. Lo característico de esta banda es que en sus primeros tres álbumes el género Doom Metal era su estilo a llevar y con continuos cambios de integrantes, después del álbum Eternity, ya en Alternative Force, cambian nuevamente a un estilo más suave, un rock más revocado, más suave, más suave, pero no desligándose al metal como algunos pueden decir. Hay unos temas destacados de este disco, como Lost Control, Inner Silence, Destiny, etc. Bueno, el cambio obviamente de estilo de esta banda se da cuenta a partir de este álbum, de la Alternative Force. Y yo quería partir leyendo un poco la letra de Lost Control, que me pareció muy atractiva y va de la mano de un momento en mi que estuve cegado por algunas cosas, cegado por la vida, que de repente no se enraía mucho, algunas cosas que no se concluían bien, adicciones y excesos, excesos. Y en eso quiero leerles esas palabras porque fueron vividas casi llevadas a la realidad por mí, llegando a un tema del alcoholismo, de beberme un whisky diario y ese tipo de cosas. Abandonar, abandonar, ser indolente, ya perder muchas cosas. Siendo un amante de la música apasionado, ya era una persona fría e indolente. Y entonces les leo la letra. Y empieza así. Y empieza así. Vida, me ha traicionado una vez más. Acepto que algunas cosas no cambiarán. He dejado que sus pequeñas mentes magnifiquen mi agonía. Y esto me deja con una dependencia química para la gordura. Si, me estoy cayendo. Cuanto más hasta golpear el suelo. No puedo decirte por qué me estoy quebrando por dentro. ¿Preguntas por qué prefiero estar solo? Eso me lo pregunté muchas veces. Realmente fue porque perdí el control. Estoy llegando al fin. Me he dado cuenta que podría haber sido una vida mejor. No puedo dormir. Por lo mismo tomo un respiro, un aliento largo y me escondo detrás de mi máscara profesional. Profesional. Lo admito. He perdido el control. He perdido el control. Eso fue una etapa muy oscura de mi vida. Y quería que la conocieran, ya que vamos a tener más sesiones para que hagamos de esto una forma de diálogo. Interactuemos, interactuemos vía internet, que es la vía donde nos movemos en estos momentos. Y razonar de qué es lo que nos está sucediendo, lo que nos está pasando, lo que nos puede suceder. Yo llevo parte de mi vida ya como tres años luchando en este tema, pero ya estoy ganando. Llevo mucho tiempo ganado y nuevamente ha llegado la alegría a mi vida. Y siento la pasión. Tengo altura de mi vida nuevamente. Y me siento rojero como nunca. Atrás lo refleja todo. Yo por eso, sin eso, no estaría aquí. Vuelvo a que se me paren mis pelitos cuando escucho la música, el metal, en todas sus raíces y como quieran decirlo. Y aparte también quiero hablar de las normas, porque de ahí en general parte todo. En realidad las normas parten desde que nacemos. Partimos con normas. Ya nos ponen un nombre, nos vamos a abrir un lugar, entramos al colegio, tenemos que seguir reglas, normas. Y mi tema con las normas empieza más o menos a marcarme en mi adolescencia, más o menos. Yo me crié en el barrio República, barrio donde hay muchas raíces punk, underground. Y me crié con, me fui formando a poco con esa música, interiorizando. En ese tiempo después estaba la extravaganza, los hermanos Mujica que llevaban esa revista. Ahí empecé a recibir el conocimiento y el gusto por esta música. Pero vengo de una familia bien compuesta, lo cual no debería ser un hueón reprimido ni nada. Trabajadora, lo que sí que era el niñito de la casa, para mis abuelos, para todos. Y eso como que me incomodaba un poco. Aunque adoraba a mi padre, lo adoro, él siempre fue el hombre de la casa y tenía muchas normas. Y con mi música y con nuestra música empecé a conocer que yo tenía mi propia vida y quería llegar mucho más allá. También puedo agregar que mis tendencias musicales después pasaron al trach, trachero de corazón. Viví con ustedes, con muchos de los que me estarán viendo ahora, en el Paseo de las Palmas, muchos sábados en la mañana. Fueron buenos momentos que aún nos olvidan. Esto me dio el impulso para chocar abiertamente con todo tipo de normas. Es más, mi bandera de lucha, en ese tiempo, era corrompamos el presente. Y entonces, pues, empecé a buscarle un poco más sentido a mi vida también, no solamente en lo musical. Lo artístico ya me ha llamado la atención. Inclusioné en lo que es el cine, me gustaba mucho la imagen. Ya ustedes saben lo que es la música. Y me guié por la fotografía, donde empecé a hacer un trabajo ya profesional. De las cuales hay muchas imágenes que ustedes conocen por ahí. Tengo unos originales que pueden conocer por el lado de la música. Aquí una instantánea que saqué la primera vez que vino Crédito a Chile. Ustedes saben, en el 92. Pasando por grandes artistas como Cruz Dickinson con Iron Maiden. El gran guitarrista Slash. A nuestro insignia del metal chileno, Anton. Anton también, retratado en algún momento de mi carrera. Y así, infinitamente, fui recorriendo este mundo. Conociendo gente, conocí Malpaton, conversamos. Hablé una vez de Fontana Raya. No soy figurita. No me gusta andarme sacando fotos. Soy de perfil bajo, en realidad. Yo era una persona muy tímida. Pero la fotografía me ayudó a sacar lo que tengo adentro. Y bueno, en eso también está mi otra parte, en la que yo me... No solamente la fotografía me ligó a la música más, sino que también el fotoperiodismo. Donde ahí hice una carrera excepcional, con premios y etc. Y me gustaba mucho el reportaje. Aquí hay una foto premiada. Conocí Francia. Acá, además, de Fontana Raya. Para que ustedes más o menos me vayan conociendo. Y después vamos criticando, felicitando, o lo que quieran ustedes. Este es de la toma de Peñalolén. Es una hermosa foto. También tiene un premio. Y así, sucesivamente. Así que, más o menos eso es lo que... Para que esto sea breve, es mi intención hoy día.